¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la cocina de todos ustedes. ¿Qué les parece si hoy nos vamos al mundo de la repostería y hacemos unas delicias de higos? No me lo dice todo, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco haciendo la receta, muy sencilla como siempre y novedosa. Vamos a iniciar entonces con harina, bicarbonato y avena que tengo por acá. Vamos a cernir taza y media de harina, taza y media de harina con media cucharadita de bicarbonato. Esto lo cernimos. Y ahora vamos a incorporarle taza y media de avena. Así, mezclamos y apartamos. Aquí tenemos listos los ingredientes secos, ¿verdad? Es el primer paso de nuestra receta. Ahora, en la batidora vamos a poner una barra, o sea, 115 gramos de mantequilla. Vamos a batirla y le vamos a agregar azúcar moreno. Le vamos a poner una taza de azúcar moreno. Apenas me salió la taza. Ahí tengo más. Si hoy fui a Cristal Supermercado a hacer compras, lo que pasa es que hemos usado mucho. Batimos entonces con la taza de azúcar moreno, la mantequilla, hasta cremar. Voy a daros para el tazón. Y ahora comienzo a agregarle los ingredientes que teníamos hernidos, ¿verdad? Harina, bicarbonato y avena. Y vamos a batir hasta formar boronas. ¿Ven que ya están formando las boronas? Entonces, en este momento, bueno, se forman las boronas, por eso la mantequilla debe estar fría. Voy a ponerle jugo de naranja por cucharadas. Son aproximadamente tres cucharadas. Una, dos, aquí viene la tercera. Y estas boronas, las vamos a presionar una parte en un párex. Pegamos un poco más de la mitad. Luego se le pone un relleno de higos, que ya lo vamos a hacer ahorita. Y otras boronas. Ya lo van a ver. Voy a ponerle cuatro cucharadas de jugo de naranja. Muy bien. Nos vamos a una pizca de motivación, si quieren. Y voy a traer el párex. Quien siembra verdad, cosecha confianza. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. Quien siembra amor, cosecha felicidad. Bueno, vean las boronas, como nos quedaron. Así les van a quedar a ustedes. Entonces, las voy a apartar para comenzar con el relleno. Aquí en una olla voy a poner dos tazas de higos. Higos picaditos, azucarados, pueden ser. Le voy a poner media taza de azúcar. Y vean, aquí tengo dos tazas de jugo de naranja, o que les robé cuatro cucharadas para la pasta. No importa. Nadie se dio cuenta. Ahora solo nosotros. Vamos a poner aquí mismo. Maicena. No fue con la marca. Maicena, dos cucharadas, tres. Y cuatro. Cuatro cucharadas de maicena en las dos tazas de jugo de naranja. Vamos a mezclar con un batidor. Para disolverla completamente. Y la agregamos. Esto lo vamos a dejar aquí hasta que comience a hervir. Para luego venir, poner boronas, relleno, boronas, llevar al horno y casi que está lista la receta. Vamos con Euromovilia a esta pausa. Vamos a una pausa con Euromovilia, calidad, diseño y distensión. Y hoy quiero hacerles una gran recomendación de laboratorio iPhone. Ellos son especialistas en la reparación de teléfonos iPhone en todos los modelos. Además de iPad, iPod y Watch. Cuentan con amplia experiencia y conocimiento de los productos, que eso es muy importante, ¿verdad? Se distingue por ser un negocio serio, responsable y sobre todo honesto. Definitivamente se los puedo recomendar porque conmigo han sido lo mejor. Además tienen varias sucursales y pueden visitarles sin ningún compromiso. Ellos están en Heredia, Los Yoses, Alajuela, Escazú y Sabana Sur. Hay diferentes teléfonos, siempre estarán gustosos de defenderles. Les voy a dar el teléfono de Heredia, que es el 2261-2785 y ellos lo referirán a los teléfonos de las otras sucursales. Recuerden muy bien ese nombre, Laboratorio iPhone. Quiero recomendarles para todas las recetas que utilicen amaretto, menta, el triple sec, que es el licor de naranja y curazao. En fin, todas estas sabrosas recetas que preparamos. Que yo siempre utilizo las cremas lisano. Bueno, pueden conseguirlas llamando al 2441-4545, ellos les indicarán el distribuidor más cercano. O bien pueden llamarnos también a la oficina que con mucho gusto les ayudamos. Cremas lisano. Yo estoy muy feliz con mi cocina Euromobilia, por eso le invito a que venga acá y escoja la suya. Ya sea en Pavas o Curridabad, Euromobilia lo espera. Hola, ¿cómo está? Vengo de Dips y nos llegó una raspadora de hielo increíble. Usted puede hacer smoothies, granizados, postres o qué sé yo, unos cocteles para esta Navidad. Y funciona así. Ponemos poquito hielo, poquito. Acomodamos siguiendo las guías del producto y cerramos. ¿Y quiere ver lo fácil que es? Si desea hacerse un granizado, vea que fácil. Esta Navidad puede regalar una raspadora de hielo. Hay cosas que debe saber. No puede encenderla más de un minuto. Tiene que dejarla descansar porque es de uso doméstico. ¿Qué le parece? Un granizado así de fácil. Usted puede hacerse sus granizados, cocteles o smoothies. Y además puede conseguir miles de panillos para decorar sus platos y sus cocteles esta Navidad. Como estos que vienen ya con cuchara, para que se pueda comer su granizado en forma correcta. Ya sabe. Dips. Cuatro tiendas para usted. En San José, en Avenida Segunda, San Pedro, Pavas y Liberia. Visítenos. Hay un curso precioso que es el curso de envasado. Aparte de que nos ahorra muchísimo dinero, aprendemos muchísimo y nos simplificamos la vida. Claro, es un curso de muchísimo cuidado, de muchos detalles y que tenemos que aprender mucho de teoría y de práctica. Vamos a envasar tanto comida salada como salsa de tomate, como mermeladas, higos, etc. Lo que queremos hacer es un tipo de encuesta porque sabemos que hay muchos caballeros que quieren llevarlo. Entonces, llámenos al 22, 25, 40, 50 para ver cuáles son los horarios que mejor les quedan y así poder formar los grupos y anunciarles próximamente la fecha. El curso sí tiene que ser mínimo dos días. Recuerden, curso de envasado profesional, llamando al 22, 25, 40, 50. Bueno, vean cómo está este relleno delicioso. Ya hirvió, lo dejé espesar un poquito más y así les va a quedar. Apartamos del calor entonces. Ya tenemos las boronas y tenemos el relleno de higos. Entonces, en un páreo rectangular mediano. Vamos a poner... Aquí voy a calcular más o menos... ...la mitad de las boronas. Entonces, con las manos muy bien lavaditas, las vamos a presionar muy bien en el Pyrex. Estando aún el relleno caliente, lo vertemos sobre la mitad de las boronas que están presionadas. Tengo el horno precalentando a 350 grados, algo muy importante. Entonces, ahora, aquí ponemos el relleno. ¿Ven por qué se llama delicia de higos? Es una verdadera delicia. Y entonces ahora, con una cuchara y un tenedor, vamos a poner el resto de las boronas encima, porque ahí sí las tenemos que ir distribuyendo con mucho cuidado, porque está caliente el relleno y queremos que quede cubierto. Extendemos así. Tomamos un tenedor y una cuchara y vamos rociándolas. mitad está abajo y mitad está arriba. Y las voy a llevar al horno. Luego, dejamos enfriar y cortamos en cuadritos. Ya van a ver toda la receta. Extendemos así. Presionamos nuevamente con el dorso de la cuchara. Y yo voy al horno. Vamos a esperar entonces que pasen estos minutos. Bueno, ya salieron del horno nuestras delicias de higos. Vean cómo salen del horno. Así quedan. La avena los va a dejar muy crujientes, muy ricos. Pero importantísimo que antes de cortarlos los dejen enfriar. Entonces, aquí en el mismo paese los dejamos enfriar completamente, que estén a temperatura ambiente. Entonces, pasado de ese tiempo, vamos a cortarlos. Entonces, si les parece, nos vamos a una pausa y venimos a eso. Una emergencia sobreviene sin aviso y pone su vida o la de un ser querido en peligro. No espere a que ocurra la emergencia para pensar en su protección. Bueno, amigos, quiero enseñarles este batidor picador multiusos, que es una cosa que nos quita mucho el trabajo en la cocina. Primero voy a hacer unos huevos, voy a batir unos huevos para hacer un omelette. Y, ¿cómo se llama? Aquí lo servimos. Bueno, aquí ahora vamos a sacarle, ya después que se lavó la lechuga, lo vamos a usar este otro implemento y vamos a ponerle aquí y hacer lo mismo. Entonces, al hacerle así, vean cómo le sacamos el agua, le logramos sacar todo el agua. Vean el agua aquí donde quedó, ¿verdad? El otro uso es para picar cebolla, para picar chile dulce, para picar apio. Entonces, aquí lo que hacemos es que le ponemos las cuchillas, que fácil se pica todo. Ok, acuérdense que esto lo pueden pedir en la oficina y llamando al 22, 25, 40, 50. Vean qué fácil quedó, picada la cebolla, picado el chile dulce, ya no más llorar, ya no más, ¿cómo se llama? Que le vuelvan uno a las manos y todo, ya con esto es muy fácil. Llamen, pídanlo porque tenemos apenas 20 de estos, ¿cómo se llama? Juegos. Quiero compartir con ustedes la celebración que le hicimos en familia a Carlos en su cumpleaños. Fuimos invitados por el restaurante Andiamola en Santana. Quiero contarles que es un lugar donde pueden disfrutar de la comida italiana tradicional en un ambiente súper acogedor y muy elegante, siendo a su vez casual y familiar como lo están viendo. Andiamola es versátil, es un lugar para un almuerzo ejecutivo, para disfrutar de una comida en familia o por qué no ir en una cita romántica, aunque no fue mi caso porque fui con toda la familia. Su amplia capacidad y servicio personalizado lo hace ideal para recibir grupos y disfrutar ocasiones especiales. Ellos tienen la visión de rescatar la cuchara italiana, donde la alta calidad de los productos es el protagonista de todos los platos. Recuerden hacer sus reservaciones en Santana al 2282-7879, pero también se encuentran entre ríos. Es importante que todos sepamos sobre etiqueta y protocolo. Quiero contarles que la agencia Imagination de Karina Ramos está ofreciendo este curso. Es una charla con un máster en Relaciones Públicas, que es profesor universitario también de Relaciones Públicas y Etiqueta Protocolo. La charla incluye la parte social y la etiqueta en la mesa. Después de eso, también les ofrecen una cata de vinos con su respectivo maridaje. Importantísimo. Para solicitar información o inscribirse, pueden hacerlo por medio de la página de Facebook Imagination Agency. O bien, llamando al teléfono 83939837. Yo por el color, por el corte, yo les he contado que gracias a Kiss Beauty and Aesthetic Center. Hoy quiero contarles que ellos también son especialistas en manicure y pedicure. Manos de princesa Kiss trae el diseño de tu preferencia. Tienen esmaltado, esmaltado gel semipermanente. Y están ubicados en el Mall San Pedro Primer Piso. Al final del pasillo principal es muy fácil. Pueden llamar a pedir su cita al 4031-1151. Quiero recomendarles especialmente Ópticas Vitra, donde la atenderán como en casa, como a toda mi familia. Ahí nos están viendo los cuatro y ya tenemos nuestros lentes nuevos, gracias a Ópticas Vitra. Pueden llamar al 4035-8100 porque tienen muchos locales y estoy seguro que hay unos cerca de su casa. Ópticas Vitra en Curriabat, en Cartago, en Concepción, en Sabanilla y en San Sebastián, en Bambú Eco Plaza. También pueden llamar para más informes al 4035-8100. En Cristal Supermercado también piensan en nuestras mascotas. Vean qué cosas tan lindas nos ofrecen. Tienen estos collares para la mascota, también el cobertor para el asiento del carro, entre muchos otros productos más. Visiten el área de mascotas de Cristal Supermercado y de ese gusto con todas las cosas que tienen a excelentes precios. Recuerden que Cristal Supermercado se encuentra en Plaza Cristal, que está de la Pops Corridabat, 600 metros al sur. Y ahora nos vamos a Cristal Supermercado que nos presenta la lista de ingredientes. Les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado, la mejor opción. Para nuestras delicias de higo necesitamos primero para las buronas, una y media taza de harina, media cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de sal, una y media taza de avena en cuena. Luego necesitamos 115 gramos de mantequilla, una taza de azúcar morino y cuatro cucharadas de jugo de naranja. Para el relleno de higos o esa compota que hicimos vamos a necesitar dos tazas de higos azucarados picados plenamente, dos tazas, media taza de azúcar, perdón, dos tazas de jugo de naranja y cuatro cucharadas de pecula de maíz, maicina. Cristal Supermercado de la Pops Corridabat, 600 metros al sur, en Plaza Cristal. Bueno, ahora sí, ya están fríos, entonces vean cómo los partimos con toda facilidad. Los podemos, ya sean cuadritos, barritas, como ustedes prefieran, los podemos poner en capsulitas de papel o como quieran. ¿Qué les parece si ahora hacemos el repaso de la receta? Euromovilia, siempre pensando en nosotros, nos presenta el repaso de la receta del día de hoy. Bueno, para nuestras piecitas de repostería, las delicias de higo, lo primero que hicimos fueron unas boronas. Para eso, cernimos taza y media de harina con media cucharadita de bicarbonato, con media cucharadita de sal. Y luego, el que estaba cernido, le incorporamos una y media taza de avena en hojuela. Eso lo apartamos. Entonces, batimos una barra de mantequilla, o sea, 115 gramos, con una taza de azúcar moreno de medida bien apretada, ¿verdad? Lo batimos hasta que se disolviera el azúcar, como que estuviera cremoso. Entonces, agregamos los ingredientes secos que teníamos con la avena. Ahí se nos van a formar unas boronas que le vamos a agregar 4 cucharadas de jugo de naranja. Tan solo 4 cucharadas. No queremos que se nos junten una pasta, sino que queden las boronas. Perfecto. Esas boronas las apartamos, que sería la primera parte de la receta. Ahora vamos con la segunda parte, que sería el relleno de higos. Para eso vamos a poner en una ollita al calor, 2 tazas de higos azucarados picados en trocitos pequeños. Con media taza de azúcar. Con 2 tazas de jugo de naranja, que perfectamente de estas 2 tazas de jugo de naranja pueden tomar las 4 cucharadas que utilizamos para la pasta. Para que no tengan que tener más. Y en ese jugo de naranja voy a disolver 4 cucharadas de fécula de maíz maicena. Lo llevamos al calor, estos 4 ingredientes, los higos, el azúcar, el jugo de naranja y la maicena, hasta espesar. Hasta que lo tengamos como un relleno bien espeso, como lo están viendo. Apartamos del calor. Estando aún caliente, vamos entonces en un paire rectangular mediano. Vamos a poner la mitad de las boronas abajo. Y las vamos a presionar. Puede ser un poquito más de la mitad. Puede ser digamos, 3 cuartos de las boronas. Bueno, ustedes calculan. Las boronas abajo, con la misma mano, las presionamos a compactar. Encima vamos a distribuir el relleno de higos a un caliente. No se preocupen en enfriarlo porque después no lo podemos distribuir. A un caliente lo distribuimos como lo están viendo. Con una cuchara vamos a poner el resto de las boronas. Con el dorso de la cuchara presionamos estas boronas también para compactar. Ya para eso hemos tenido el horno precalentado a 350 grados. Y los vamos a hornear por 35 minutos. A los 35 minutos los sacan del horno. Y la principal recomendación es que los tienen que dejar enfriar completamente antes de cortarlos como me vieron ahora. Porque si tratan de cortarlos calientes no van a salirles compactos. Enfrían y cortan. Y así quedaron nuestras delicias de higos. Bueno amigos, con muchísimo cariño les regalo estas delicias de higos para que tengan una colección más amplia en la sección de repostería que me solicitan tanto. Les recuerdo nuestros cursos de la academia que siempre estén pendientes por nuestra página de Facebook también, ¿verdad? Y no hemos hablado del collar del día. Vean, hoy es espectacular. Es un collar muy exótico que lo puede usar cualquier persona. Así que no me digan, es que yo no me pongo esos collares, si a todas se nos ven. Y lo pueden conseguir en Viviana's Collection, en nuestra página virtual de Facebook, nuestra tiendita virtual. O bien por Viviana en tu cocina. También se los enviamos hasta donde ustedes quieran o si los quieren ver físicamente me avisan y nos ponemos de acuerdo para que vengan aquí a nuestra oficina con previa cita. Bueno amigos, recuerden 2225 4050 para que nos llamen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos pronto. Que Dios los colme la bendición y se cuiden mucho y se portan muy bien. Ahí les dejo las delicias de higos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Viviana en tu cocina. Un programa para todos los apasionados por la cocina. Con todo cariño, de lunes a viernes, les traemos las mejores recetas a las 11 de la mañana, 5 de la tarde y 1 de la madrugada por Expert TV. Acompáñenos esta semana con sabrosísimas recetas. ¡Los esperamos! ¡Gracias!